¡Pero madre mía, gente! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Escuela de Dragones! Bienvenidos a un nuevo vídeo de eso de School of Dragons, vuestro canal favorito de dragones, y sobre todo, vuestro juego favorito de tablet, móvil, celular, ordenador y donde lo juguéis. Bienvenidos a un nuevo vídeo de consejos, de trucos sobre este fantástico juego. Y bueno, antes de empezar a deciros, pues, lo que vamos a hacer hoy, aunque ya lo habéis visto en el título y en la miniatura, es que quiero que todo el mundo que me esté escuchando ahora mismo coja su dedo índice, ¿vale? El dedo normal, el dedo de apuntar, ¿vale? Y dé like a este vídeo para tener más vídeos como estos. ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, pues, os voy a decir una serie de consejos, una serie de cositas que yo he seguido para convertir a todos mis dragones a titán. Actualmente tengo 15 dragones titán, de esos 15, 7 han sido conseguidos con gemas y el restante, esos 8, son todos farmeados, ¿de acuerdo? Los he farmeado fuera de cámara o simplemente los he farmeado hasta cierto nivel para que me costara menos gemas llegarlos a conseguir en forma titán, pero vamos, que poquito a poquito. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues básicamente os voy a explicar unos métodos para hacer que tu dragón suba de nivel más rápido. ¿Qué se consigue al tener titán? Bueno, quiero decir que no todos los dragones tienen titán. De hecho, vamos a ir ahora mismo a la zona donde se hacen titán los dragones, ¿de acuerdo? A ver qué es por aquí, ¿vale? Vamos a verlo, porque no todos los dragones tienen titán. Hay dragones que sí lo tienen, hay dragones que no lo tienen. Por ejemplo, Chimuelo no tiene titán. Chimuelo puede llegar a nivel 40.000, 80.000, que obviamente no existe nivel 4.000, pero Chimuelo puede llegar al nivel máximo y no ser titán. Simplemente, pues, no ser. Podría ser alfa, pero solo con la skin que te regalan con la membresía. Entonces, por ejemplo, vamos a pillar un dragón que sea adulto. Vamos a poner, por ejemplo... Eh, 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 eh... A ver, ¿cuál dragón puedo pillar? Eh, 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 eh... Creo que... Látigo afilado. No sé si tiene... Creo que no tiene alfa. Látigo afilado, a ver. Vale, sí tiene alfa, látigo afilado. A ver, un dragón que no tenga alfa. A ver, voy a buscarlo un momentito, ¿eh? Mirad, aquí, por ejemplo, veis. This titán dragon is coming soon. O sea, que todavía está llegando. Este es el titán del ala cambiante, ¿de acuerdo? Para que veáis que hay dragones que, obviamente, aunque sean nivel 20, no pueden ser titanes. Pero eso no significa que al no tener titán no los puedas subir a nivel 20. De hecho, puedes subirlos al nivel 20 y cuando entres aquí será totalmente gratuito el hecho de que lo hagas titán. Eh, ¿sí o sí necesitas pagar para hacerlo titán? No, para nada. Cuando tú llegas a nivel 20, eh, puedes, eh, hacerlo titán. Pero, si compras los grow up, que son básicamente, eh, pases para que tu dragón crezca, ahí sí que cuesta dinero. Ahora, métodos para subirlo de nivel. Bastante fácil. Y vamos a hacerlo, por ejemplo, con el ala cambiante, ahora que lo tenemos aquí, nivel 5. Eh, ¿cómo puedo hacerlo yo subir de nivel? Lo primero y más sencillo de todo es mediante las misiones que te da Escuela de Dragones. Todas las semanas salen misiones nuevas, normalmente salen en inglés, si estás jugando en español, salen en inglés. Si estás jugando en inglés, pues, eh, las verás, pues, en tu idioma nativo, como quien diría. Pero, normalmente salen, eh, misiones todos, todos, todas las semanas. Son misiones igual de recolectar, son misiones muy cortitas, pero salen esas misiones. Entonces, por ejemplo, aquí vamos con nuestro ala cambiante, que es nivel 5. Que, obviamente, pues, como veis, no puede volar mucho, porque no es un dragón, eh, que pueda volar. Pero vamos a realizar misiones para intentarlo subir a nivel 10, para que vosotros veáis cómo, mmm, cómo funcionan estas cosas, ¿vale? Entonces, voy a saltar por aquí un momentito, y vamos a hacer alguna misión, ¿vale? A ver, vamos a ir aquí a Quest. Eh, perfecto, ¿vale? Y nos manda, por ejemplo, New Quest, y vamos a seguir la Quest. Y vais a ver la, eh, experiencia que nos pueden dar con diferentes misiones. Aquí, por ejemplo, nos ha mandado con Cubeta, y como veis, bueno, tenemos aquí un montón de misiones, y cada misión nos va a dar estas experiencias, ¿veis? Nos da experiencia, bueno, vínculo de dragón 200, experiencia de dragón 300, y experiencia de vikingo 200 más 20 monedas. Vamos a adaptar estas misiones, por ejemplo, son, como digo, son en inglés, porque son totalmente nuevas. Y, mira, por ejemplo, tenemos que ir a conocer a Header, que es básicamente, eh, la señorita aquí del laboratorio. Entonces, vamos a hablar con Header, ¿de acuerdo? Ahora vamos con ella, tal, tal, vamos a hacer las misiones, y tenemos que ir, por ejemplo, a recolectar. Y vais a ver cómo esta barrita va a ir subiendo poco a poco, mediante, hacemos nosotros, bueno, lo que tenemos que hacer, básicamente, que es recrear estas misiones para conseguir mucho, 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 muchos niveles. Así que vamos a hacer esta misióncita, y ahora nos vemos. ¿Veis? Aquí vamos, eh, acumulando las misiones, ¿vale? Y tenemos que ir coleccionando las cosas que nos pida las misiones, ¿vale? Vamos a ir por aquí, y vamos a ir a ello. Seguimos por aquí, ¿vale? Colet limestone, ¿vale? Tenemos que coleccionar limestone. ¿Dónde está esto para coleccionarlo? A ver. Vamos a ir volando por aquí. Y por aquí tenemos que encontrarlo. Mi, 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 mi. ¿Vale? Necesitamos algo más. Choose your hypothesis. Vale, vamos para allá. Ahora vamos aquí en el laboratorio, ¿vale? Vamos a seleccionar cualquier hipótesis, ¿vale? Y vamos a ir dentro del laboratorio para saber qué es lo que tenemos que hacer, vale tenemos que ir básicamente primero haciendo nuestras pruebas con chimuelo y esto pues nos va a dar pues básicamente la experiencia, esto lo voy a saltar un poquito porque no es interesante lo interesante es que subimos de nivel quest completada, vamos a darle a que sí todo completo vamos a ir hacia atrás y vamos a ver la recompensa, mi ansiada recompensa, vale ok, todo, perfecto ah vale, tenemos que comentarle a cubeta, bueno que básicamente que todo ha salido bien, que este es el sistema que hemos seguido para conseguir la misión y ya nos tendría que dar las recompensas, a ver perfecto, ahí está de acuerdo veis 300 y como veis la barrita ha subido entera y está ya a nivel 5 entero pero falta un poquito para el 6 y esta es la segunda forma de ganar experiencia para convertir en titano a nuestro dragón, cuando le damos click a nuestro dragón tenemos 4 opciones, la primera es básicamente visitarlo en el establo jugar con él, darle de comer o interactivo en los minijuegos jugar con él le sube lo que es el ánimo y también le sube la experiencia veis, si hago así perfecto, pim pam, pim pam, pim pam venga que juega un poquito conmigo le lanzo la pelota que me traiga la pelota también podemos comprarle cositas y dárselas eso no hay ningún problema, veis me dan mis cositas se la vuelvo a lanzar y como veis aquí empieza a subir la experiencia simplemente con hacer esta tontería ya tenemos mucha, mucha experiencia ahí ya lo conseguimos, pim pam vale, viene hacia aquí se ha lanzado lejos ahora vale, me la sigue trayendo todo perfecto muy bien, vale y vamos a jugar también un poquito así y como veis se está perdiendo energía porque estamos jugando muchísimo con él ahora ha pasado de estar feliz a estar súper feliz vale vamos a hacer así perfecto pim 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 jugando un ratito con él y una vez hecho vamos a darle a back y como veis le ha subido podemos de hecho hacerlo de nuevo jugamos otro ratito con él va por la pelota nos trae la pelota hacemos así y como veis le va subiendo ya poco a poco la la barrita amarilla que es la de o lo diré la de la experiencia vale ese es un método de acuerdo que es para un poquito de experiencia gratis por así decirlo tercer método el tipo de minijuegos puedes hacer unas partes de minijuegos en la cual aquí te salen que color tienes que darle en este caso vamos a darle al azul de acuerdo le damos el color azul pim pam pim pam pim pam esto se hace fácil sin más esto es bastante fácil hacerlo vale y si los conseguimos todos nos dan bonus level vale que el bonus level nos da mucha mucha puntuación y simplemente ahora lo único que tenemos que hacer es lo único que tenemos que hacer es ir dándole a los demás entonces vale vamos así al azul pim pam todo el rato a los azules no nos perdemos ninguno vale ahí está y también cada cierto tiempo nos van a aparecer los bonus level que son anguilas pequeñitas de color blanco super 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 con super experiencia ahora vais a ver ¿veis? bonus level pim pam perfecto todo bonus level conseguimos una puntuación decente hay que dársela a todas perfecto todo completo entero se pone contento vale y cuando queramos pasar ya al level 2 vamos a decir que no que no queremos simplemente nos vamos y como veis hemos ganado experiencia en unos segundos hemos ganado 20 de vínculo y 22 de experiencia le vamos a salir y vais a ver que nuestro dragón de repente por arte de magia ahora es ahí lo veis level 6 vale ahora por ejemplo vamos a ir a uno de mis favoritos y es el que mejor funciona y es el método que más me gusta a mi y es el siguiente ¿de acuerdo? nos vamos a ir a la tienda ¿de acuerdo? si tenéis vosotros gallinas no hay ningún problema si tenéis gallinas no hay ningún problema pero nos vamos a ir a la tienda vamos a ir aquí donde dice farming vamos a ir a produce y vamos a comprar huevos de gallina ¿de acuerdo? si tenéis gallinas como digo si tenéis gallinas no hay ningún problema simplemente vosotros conseguid los huevos y ya está vamos a comprar por ejemplo 5 huevos ¿de acuerdo? ahí está vamos a darle ok y vamos a ir a aquí que es en wilderness o sea tierras salvajes vamos a ir a tierras salvajes ahí tranquilamente como en cualquier día y vamos a ir a la zona de conseguir madera la zona de farming de madera y está justamente aquí como veis si nosotros talamos árboles veis que nuestro dragón va automáticamente a por los troncos y nos da los troncos y pierde una energía ves 45 ahora 44 y si nosotros al darle se le damos un huevo de gallina pum ahí lo ve ¿veis que sube la barra? vamos a dar otro huevo de gallina ahí veis que está subiendo la barra otro huevo de gallina ha vuelto a subir la barra otro huevo de gallina vuelve a subir la barra y esto vamos a hacerlo todo el rato o sea porque fijaos decimos que pille un este y cuando nos de uno huevo de gallina pum nos da otro huevo de gallina ¿veis? 3, 2 huevo de gallina y veis y se consigue llenar así súper fácil o sea habéis visto que que nada o sea en nada conseguimos llenarlo y esto como digo es gratis los huevos de gallina son gratis siempre y cuando tengas una granja eh Mortis ¿cómo se consigue la granja? no os preocupéis que voy a traer un vídeo de cómo se consigue la granja que es bastante facilito es bastante simple simplemente lo único que tenemos que hacer es ir a la zona de la granja o sea ir aquí a la zonita de la granja y vais a ver que al entrar en nuestra granja pues podemos tener muchísimas más cosas vale la granjita donde está aquí está la granjita arriba perfecto vais a ver hay mil cosas en la granja que podemos conseguir hierba de dragón coles comida para nuestro dragón mil cosas o sea de verdad mil 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 pero mil cosas vale vamos a que sigue muy bien que todo perfecto todo genial de acuerdo vale y aquí tenemos nuestras ovejitas por ejemplo y aquí lo que vamos a hacer es conseguir todo ¿veis? 10 ahí está lo alimentamos por ejemplo lo vamos a alimentar con esto alimento de gallinas alimento de abejas para ovejas ¿no? sí sí ovejas pone bi ah no bi es abeja claro claro tiene que poner ship aquí está ship voy perfecto vamos a ponerle un poquito de comidita ahí está y con esto podemos hacerlo con las gallinas también ahí está perfecto ahí está y esa lana ya nos la quedamos para nosotros y eso también lo podemos hacer con las gallinas de hecho creo que aquí están por aquí están el tema de las gallinas y podemos hacerlo con lo cual gente estos son simplemente trucos para subir de nivel como digo nuestro dragón y sobre todo para tener la granja que ya os enseñaré cómo se tiene la granja es bastante fácil todo es muy intuitivo con lo cual gente espero que os haya gustado este vídeo y sigáis estos truquillos para subir rápido de nivel a vuestro dragón y como digo todos los dragones pueden ser titán a nivel 20 si el titán está disponible si no está disponible con que lo lleves a nivel 20 el día que esté disponible es totalmente gratuito menos chemuelo que no porque es una skin y nos vemos en otra ocasión adiós no 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 Gracias por ver el video.